Todos sabemos que en Among Us existen unas nuevas cosas llamadas estrellas, unas estrellas que son demasiado suculentas y todo el mundo quiere conseguirlas para poder desbloquear los nuevos cosméticos, que son bastante, pero que bastante guapos. Pero el día de hoy nuestra misión va a ser encontrar el mejor hack para estrellas que exista actualmente en Among Us. Y para esto vamos a tener que buscar en muchos lados del internet para poder encontrar eso tan delicioso y suculento y color amarillo que son las estrellas infinitas en Among Us. Empecemos con el video. Para poder comenzar con esto, primero tenemos que ir a una pestaña de incógnito para que los hackers no nos busquen después de hacer esto. Así, muerde el cebo. Y vamos a buscar en YouTube lo siguiente que es muy importante. Vamos a buscar cómo tener estrellas infinitas, infinitas en Among Us. Me bugué un poco, no voy a mentir. Vale, ojo, vale, ok, ok. Yo solo veo, yo solo veo que aparece una persona muy guapa y aparece una persona muy guapa aquí abajo que se parece mucho a mí. Pero en mi video yo pues obviamente me compro toda la tienda de Among Us. Que por cierto, si todos dejan su like en este video, a lo mejor agarro a un suscriptor random que comente este video para poder regalarle también toda la tienda de Among Us. ¡Qué agradable sujeto! Así que bueno, vamos a ir por acá. Todos comentenme si quieren ver ese video donde agarro a un suscriptor random y le regalamos pues toda la tienda de Among Us. Dejen su like y comentenme. Comentenme aquí. ¡Camefer, yo quiero ser esa persona! Bueno, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de buscar un video que nos convenza donde podamos ver donde conseguir estrellas pues en el Among Us. De momento no vamos encontrando nada, solo hay decepciones. Guía de trofeos del Infinity que es un crack, pero pues nos pone aquí como básicamente desbloquearlo. Así que vamos a escribir la clásica. Cuando no la encuentras en español vamos a buscarlo en inglés. A eso se le llama estrategia. Ok, Among Us Free Stars. Vamos a ver qué sale. Aquí encontramos un video bastante interesante el cual dice Among Us Infinite Stars Glitch Hack. Ok, aquí esto básicamente nos dice el que está justamente aquí abajo que con esto vamos a poder conseguir estrellas infinitas con un glitch, con un bug, con un hack. Vamos a poder hackear todo el sistema y conseguir todas las estrellas que queramos en el Among Us. Vamos a chequearlo. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vale, 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 vale. Aquí tenemos el video en condiciones. Musicita de Kevin MacLeod. Ok, vale. Ahí vemos que el pana tiene 10 estrellas, ok. Vemos ahí que Don Pana tiene 10 estrellas. Está ahí presumiéndonos que pues tiene y nosotros no. Vemos ahí que están todos los bundles. Tiene el de Polus, el de Mira HQ, tiene el de Airship. Están todos ahí en la tienda fresca como siempre. Vamos a ver qué más. Vale. Ven, vamos a ver. Ahí tiene todo. Perfecto, ok. Vale, vale, vale. Los presume que ya tiene comprado uno, vale, ok. Ahí tiene a las mascotas que valen estrellas, ok. Vamos a ver. Oh, el pana tiene, tiene, tiene buen outfit. Tiene un outfit envidiable. Así que me gusta, me gusta, me gusta bastante. Vamos a ver. Ahí tiene a las mascotas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Está haciendo una especie de patrón? ¿Qué estás haciendo? Ok, eso está muy raro. Recordemos que tiene 10 estrellas. Se va al menú principal. ¿Eso está muy raro? ¿Por qué está haciendo eso? A ver. Ojo. Oh, ¿qué? ¿Cuántas estrellas tiene? Esto es fake. Esto no puede ser real. ¿Tiene un millón de estrellas o estoy viendo mal? Es bellísimo. Vamos a, vamos a contar los ceros de esas estrellas porque me parece increíble. Tiene uno, dos, tres. Tiene cien mil estrellas. Cien mil estrellas. Con, con, con unos cosos que se marcó ahí. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Vamos a ver, por favor. Ojo. Dice acá. Vamos a intentar comprar algo. Mira, yo te lo agradecería porque no creo que esto sea real. Si, si, si logras comprar algo, vamos a ir ahora mismo al Among Us y vamos a intentar hacer esto. Porque para mí es totalmente falso y no puede funcionar. Vamos a ver qué pasa. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valiente. Ok. Vale. Se lo compró. Se lo compró. Y ahí dice que pasó a tener 99.970 estrellas. O sea, le descontaron las 30. Esto me da miedo. Esta cosa es real, hijo. Vale. Ok. Oh, y aquí sale el error. Ven, aquí, aquí sale el error. Pero en la otra sí le dejó. Este no funciona y saca al pana. No funciona. Ok. No le funciona al pana. No le sirve. Ok. Aquí dice el pana de que básicamente no le funcionó. Pero le funcionó una vez. Así que nuestra misión ahora mismo es ir al Among Us. Ya hemos visto que al pana le funcionó el bug este. Así que vamos a ir al Among Us ahora mismo. Vamos a intentarlo. Ok, ok. Pero antes de intentarlo, quiero que todos a continuación pongan mucha atención. Quiero que pongan en los comentarios si ustedes creen que va a funcionar o si creen que no va a funcionar. Y el comentario con más likes. Ojo a esto, eh. El comentario con más likes va a ser la persona a la cual voy a elegir para regalarle toda la tienda de Among Us en un próximo video. Así que... Qué buena onda. Ahí lo dejo. Vayan a comentar. Y ahora sí, vámonos directamente al Among Us a probar este hack. Estamos entrando al Among Us. Ok. Política de privacidad. Entiendo, Among Usito. Entiendo. Por favor, déjame entrar, amigo. Cargando. Vale. Iniciar sesión. Por favor. Muchas gracias. Estamos en la cuenta de HoggyWoggy. Si no estoy mal. HoggyWoggy.exe. Perfecto. Vale. Chicos. Entonces. Ahora quiero... Vamos a ir justamente a la tienda. Y quiero que vean que yo tengo 40 estrellas. No tengo ningún frijol. Porque no he jugado en esta cuenta. Pero bueno. No pasa nada. Lo que importa el día de hoy son las estrellas. Así que ahora mismo lo que vamos a hacer es que quiero que vean que tengo 40 estrellas en la cuenta. Es decir que con este bug voy a poder tener 100,000 40 estrellas. Así que bueno. Bueno, justamente vamos a ir a ver lo que hizo el pana. Vale. El pana lo que hace en el video. Vamos a mutearlo un poquito. Vale. Lo que hace el pana es meterse a lo que vendría a ser. Ojo. Vale. Vale. Primero. Se va a la tienda. Se va a la tienda. Vamos aquí a la tienda. Vale. El pana lo que hace es entrar primero al airship. Vale. Se va directamente al airship. Justamente acá lo que hace es salirse y entrar al mira HQ. Vale. Cerramos. Vamos al de mira HQ. Vale. De momento todo bien. De momento vamos correctamente todo. Vamos perfecto. Vale. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver si funciona esto. Igual si quieren intentarlo. Inténtenlo ustedes. Y díganme si les funciona o no. Vale. Luego el pana vuelve a entrar al costo del airship. Vale. Cierra. Entra al airship. Y ahora lo que hace es. De nuevo cierra. Y se mete al de mira HQ. Vale. Ahora. Vale. Se va al de polus. Hace algo como así. Se va al de polus. Y en el de polus lo que hace es cerrarlo. Lo cierra y se va a las mascotas. Justamente a la del alien. Y aquí lo que hace justamente es cerrarlo y cerrarlo. Se viene acá. Una vez acá se va a lo de colores. Y lo que hace aquí es colocarse el color blanco. Vale. Nos colocamos el color blanco. Le damos luego a la X. Y una vez acá vamos a la tienda. Ojo. Vamos haciendo el easter egg como debe de ser. Vale. Y ahora va a justamente a la mascota. Donde está el perrito. Y aquí lo que hace es cerrarlo. Dar a la X. Luego lo que hace es ir a un coso de mira HQ. Darle click a este. Luego al de la gorra. Luego al de lentes. Vale. Luego se va al de la máscara. Al de los audífonos. Al amarillo. Y al anaranjado. Luego va al de la máscara. A este. Se va a este. Luego. Ok. Ok. Está loco. Se va a este. A este. Luego se va a este. Y baja a este. Ok. Ok. Se va a este. Y se va a este. Luego se va a este. Se va a este. A este. A este. Se va a este. A este. Baja a este. Baja a este. A este. A este. Oh my god. Este. 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 Y luego se va al de los oscuros. Y luego lo que hace es que. Vale. Ok. Vale. Y ahora lo cierra. Ok. Ahora lo cierra todo. Lo cerramos todo chicos. Y ahora. Vamos a ir a Freeplay. Luego vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Y aquí. En teoría deberían estar los 100.000. Y no hay nada. Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. A lo mejor estoy mal. A lo mejor estoy mal. A lo mejor estoy mal. Ok. A lo mejor. A lo mejor estoy mal. Y no lo hice bien. Vamos a ver. A lo mejor. Tuvo que volver a entrar ahora a la tienda. Y cuando entre va a aparecer. A lo mejor es eso. Y yo estoy haciendo aquí. Alguien que juzga antes. De probar bien las cosas. Vamos a ir aquí. Y no a la tienda. Y no hay nada. A ver. Ok. No todo está perdido. No todo está perdido. He visto últimamente que mucha gente. Pues está jugando en línea. Con lo que son. Bueno. Tengo aquí un servidor hackeado. Vamos a quitarlo. Gracias. He visto que mucha gente. Juega hoy en línea. Con lo que vendría a ser. Este. Muchos. Muchas estrellas. Con muchas cosas compradas. Con lo cual. Vamos a buscar una partida. Vamos a preguntar a alguien. Si conoce algún hack. Para estrellas infinitas. Vamos a poner acá. Hola. Disculpen. ¿Alguien conoce algún hack. Para tener estrellas? ¡Ay! No me hagan eso. ¿Qué estaba escribiendo amigo? ¿Qué estaba escribiendo? ¡Qué groseros! Bueno. A jugar la partida. Soy impostor. Vale. Me gusta un poco más esto. Soy impostor. Tu rol es impostor. Asesina esa muerte. Por un demonio. Lo que faltaba. Vamos. ¿Por qué me puedo mover? Ah. Es con el mouse. Ahora lo puse con el mouse. Vamos a matar a alguien aquí. En frente al mundo. ¡Lo matamos! Ni no ni no ni. Ni no ni no ni. Me van a bañar amigo. Me van a bañar. ¿Alguien conoce algún hack. Para tener estrellas infinitas? Se enojan todos amigo. A ver. Vamos a poner acá agresivamente. Por favor contesten. Necesito saber cómo tener estrellas en Among Us. Necesito conseguir estrellas. Por favor. ¿Alguien puede decirme cómo conseguirles? Ok. Hogi. Es full complicado sacarle hack ahora a este juego. Yo tuve que pagar. Dicen. Oh. Oh. Vale. Vale chicos. Bueno. Al final. Yo fui quien votó. Yo merezco morir. Me está insultando el Panagos. El Panagos es un grosero. ¿Pero qué ha pasado? Panagos. Eres un grosero amigo. Vamos a votarme por mí mismo. Voy a votar por el Panagos. Porque me está insultando. Porque no se vale que me insulte. Yo estoy averiguando para mis panas. De cómo conseguir estrellas. Y el Panagos me viene a insultar. Oye. Tranquilo. No te pases de listo conmigo muchacho. Increíble. Quedan dos. Bueno. Entonces no hay estrellas. ¿Cierto? ¿Se imaginan que no me votan? XD. A ver. ¿Se imaginan que no me votan? Y me quedo acá en la partida. Suavecísimo amigos. No puede ser. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¿Se puede decir grosería desde acá? Me acaban de funar. Todo se fea en el chat ahora mismo. Me acaban de funar. Pero bueno. No todo está perdido. No todo está perdido. Quiero que pongan mucha atención a continuación. A lo que se viene. El día de hoy. Nos hemos llevado bastantes decepciones. Con el tema de Among Us. Ey. La vida es un riesgo carnal. Pero no todo está perdido. Ahora mismo en este video. Recuerden. La persona que en su comentario. Tenga más likes. Va a ser a la cual. Yo voy a decidir. Elegir. Para mi próximo video. En el cual. Voy a comprarle. La tienda entera de Among Us. A uno de ustedes. Sé que chicos. Todos a compartir. A comentar. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Y a dejar su like en los comentarios. Porque obviamente. El comentario con más likes. Va a ser el cual se gane. Toda la tienda de Among Us. Activen la campanita. Estén activos al canal. Los espero en un próximo video. Los quiero mucho. Y chao, chao chicos.